Diego hoy es una idea, es una ilusión Nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente Con ustedes Guillermo Coppola Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo Una pena bomba Estoy embarazada ¡Rompemos todo hoy! Mi servo Esteban Coppola de la r*** de tu hermano Todos me gustan las cacas fuertes ¡Maestro! Diego me ha chiesto si pudevo procurarle una Ferrari F40 No puedo hacer de Dios Maradona dice Ferrari es una m***a No llamamos Maradona Guillito, ¿estás bien? Guillito, buen día Yo estoy acá para decirles cómo soy yo Guillito, se ha hecho todo tipo de controles Perdón, se terminó, se cubrió ¿Cómo que están por allá? Si te encuentran en tu casa vas en cana Se encuentra el imputado el señor Guillermo Coppola ¿A Guillermo Coppola le están haciendo una cama? ¿Vos sos pelotudo? Se está prendiendo fuego en la casa Diego, ¿dónde está? ¿Dónde carajo estás? ¿Dónde estás Diego? ¡CÓPOLA! Me dijiste mierda en la casa Diego, se manda cagada tras cagada ¿Y quién es el pelotudo que está ahí atrás levantándole los oretitos con una pala? ¡Guillermo Esteban Coppola! Guillermo, dice Diego que le traiga mañana cuatro cajas de ravioles de seso y un pote de pesto ¿Te pago? ¿Pues sí? Gracias La Máquina Pasa copo la cosa voy de peor Diego, la boda negra Ahí se queda pensando Rarine Papá, ¿me interrumpiste la anécdota?